Hola, soy la doctora Tarín Diedrich de Pet Happy y vengo a contarles algunos datos importantes de considerar a la hora de sacar a nuestras mascotas en vacaciones y en el verano con estos calores. Se los digo desde el punto de vista de ama de mascotas y de médico veterinario, por lo tanto pongan atención. Lo importante en esta época, en verano, sobre todo con el calor, es mantener siempre agua fresca disponible a los cachorros y a los adultos, ¿cierto? Todos los días, idealmente que sea agua fresca. Se puede aplicar hielo al agua siempre y cuando no sea después del ejercicio, porque así podemos provocar un cólico por el agua muy helada, ¿ya? Lo importante es que el agua esté templada y en el caso de que estén en un patio donde haya mucho calor, pueden refrescarla con hielo o usar accesorios que puedan refrescar como bandanas de gel que hay para poner en el cuello de los perros. Hay accesorios como juguetes también que se congelan en el refrigerador y permiten que ellos los manipulen, los langueteen y se refresquen durante el día. Segundo dato importante, los paseos. Los paseos, lo ideal es que se hagan en horas donde no está el calor intenso. Una, porque el pavimento está demasiado caliente para sus cojinetes. Ellos tienen en su mayoría el pelaje, ¿cierto? Largo, algunos, y les cuesta mucho eliminar el calor porque no tienen glándulas sudoríparas, por lo tanto eliminan el calor por los cojinetes, por sus zonas desprovistas de pelo y además por el jadeo. Si tú notas que tu mascota jadea continuamente o excesivamente es porque necesita hidratarse. Un tercer punto importante es la alimentación. Ellos no comen mucho en verano, por lo tanto es bueno que humedezca su alimento con alimento húmedo o con alguna agüita de tal manera que se estimule ese apetito. Cuarto punto, si decides sacarlo de vacaciones a viaje, te recomendamos ayuno mínimo de 12 horas para que no se maree y no vomite dentro del auto y siempre llevar agua disponible para el viaje de tal manera de mantenerlo hidratado. Estos consejos son importantes de tal manera de que no tengamos riesgos en la salud de nuestras mascotas y pasemos un verano y lo disfrutemos junto a ellos. Otro dato importante es en relación al baño, la peluquería. Se pueden cortar el pelo pero siempre que sea dejando un centímetro de pelo porque la piel de alguna forma permite, el pelaje permite que se protejan de los rayos UV. Y en las perras de razas blancas, albinas o en los gatitos blancos también se recomienda usar protector con filtro UV de tal manera de proteger sus orejitas, el morro de la nariz y las zonas que están de alguna manera expuestas al sol directo. Esas son recomendaciones que son fáciles de seguir, son importantes para que la salud de tu mascota se mantenga en buenas condiciones. Gracias. 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 Gracias.